En un evento similar al que se vive en el draft de la NBA, esta mañana 30 colegios mexicanos vivieron la emoción de ser elegidos por los grandes equipos de las confederaciones este y oeste para representarlos en la segunda temporada del JR. NBA apuntó desde temprano, los jóvenes entre 13 y 15 años acompañados de sus familiares fueron testigos de las elecciones que cada proyecto hizo para tener un representativo juvenil hay que vestirán igual que los jugadores con el uniforme de la temporada. Los primeros en salir sorteados fueron los correspondientes a la Confederación del Este con las divisiones del Atlántico, Sur y Centro. Después fue el turno del oeste con el Pacífico, Norte y Sur, uno de los equipos de mayor arraigo en el país es San Antonio Spurs que será representado por el Instituto Irlandés. Mientras que uno de los sorteos más esperados fue el de los Miami Heat con logos Escuela de Bachilleres, los juveniles recibieron mensajes de promesas de la NBA como traían de la Atlanta Hawks o de Anfernee Simons con los Portland Trailblazers. El momento más emotivo fue cuando en la pantalla apareció Mario Santana, atleta paralímpico, quien confesó su experiencia de vida luego de que hace 16 años sufriera un accidente cuando jugaba fútbol americano con la Universidad Autónoma de Nuevo León que lo dejó sin movimiento del cuello hacia abajo. Será a mediados de septiembre cuando se dispute la clasificación, y el 29 y 30 del mismo mes serán las finales del JR. NBA.Más noticias en MSN La NBA regresa a México Expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Las abejas son muy importantes y te explicamos por qué este pequeño insecto lleva siglos beneficiando al planeta. Ahora la especie está amenazada por el cambio climático, los plaguicidas, los insecticidas y la contaminación. Expansión Expansión Con el tiempo contado, EU y Canadá parecen estar de acuerdo para el TICAN 2.0. Tras diversas reuniones, el panorama apunta a un mayor entendimiento entre Canadá y EU en temas comerciales que resultan espinosos para lograr el cierre de la renegociación del TICAN. Expansión Expansión Trump acusa a NBC de manipular una entrevista al presidente de Estados Unidos se refiere a una entrevista hecha pocos días después de que el mandatario despidiera a James Comey como director del FBI. Expansión Expansión Un cancelar Configuración Desactivado HDHQS De lo la NBA regresa a México La NBA regresa a México Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Las abejas son muy importantes y te explicamos por qué Expansión 054 Con el tiempo contado, EU y Canadá parecen estar de acuerdo para el TICAN 2.0. Expansión Buffet Expansión 049 China Critica La lógica irresponsable y absurda de EU sobre Corea del Sur Expansión 1 27 Niños Que hacían una pijamada mueren en incendio Expansión 1 2 Amazon Venderá en México bebidas y botanas Expansión 042 Uber Eats Te trae Los ricos y deliciosos tamales haxaqueños Expansión 041 Pese a los adelantos del FMI Se desplome el peso argentino Expansión 1 27 ¿Por qué el futuro de más de 30.000? ¿Familias productoras de mezcal está en riesgo? Expansión 044 Acite y Movistar dejan abajo a Tensel en ventas Expansión 037 Ni todo el amor ni todo el dinero O las reglas del matrimonio Expansión 054 La emoción de esta foca al ver una mariposa Expansión 041 Amazon También está cerca de lograr el billón de dólares de capitalización Expansión 1 4 El FMI acelera desembolsos a Argentina para apoyar su plan económico Expansión 1 33 Siguiente